Siento mucha tristeza a veces también de recordar y ver las fotos. Quería ver si estaba mi primo, mi primo estuvo ahí. Y bueno, le contaba a mis hijas, a la amiga de mi hija también le contaba lo que habían pasado esos tiempos. Yo iba al colegio, había empezado la secundaria y bueno, y como le contaba en el camino, es como revivir todo de nuevo. Y bueno, este día, como todos los 2 de abril, es revolver todo lo que ha pasado en aquellos tiempos. Muchas cosas, muchas cosas cruzan por la cabeza de alguien que sin haber ido a la guerra, pues no fui a la guerra, pero estuve ahí hasta junio, que me dieron de baja. Se siente con los años después, sí. Se siente eso y se siente, hay veces el abandono de los que volvieron, de los que no fuimos, pero hicimos apoyo logístico, como se dice, perdón. Apoyo logístico, decir, ayudamos a, mandamos armamento, mandamos comida a la gente que está ahí. Y a nosotros no se nos reconoce, ni siquiera una triste medallita, ni un papelito, un certificado que diga, flaco, vos estuviste acá, años que sea de afuera, pero estuviste continental, fuiste, pero no, nada. Estábamos peleando por eso hace 40 años, buscando un reconocimiento, una pensión. Hay mucha gente que volvió y no se pudo reinsertar, por más que no haya estado en la guerra, volvió y no se pudo reinsertar. Y para esa gente sería bueno, sería bueno tener una pensión. Con mucho reconocimiento por los soldados y mucho pesar porque no hubo castigo para los crímenes de Malvinas. Los soldados torturados y los militares responsables no tuvieron ningún tipo de consecuencia, me parece. Y ahora nos acordábamos de las mujeres tan poco recordadas en Malvinas, que fueron tantas y nadie habla de las mujeres.